Música Ese es el que doce Se va raro Se va raro Este, este, está bien Ganó Ganaron Ganaron Acá Aquí Aquí más, vale Dame un poquito Ay, un poco Ahí, ahí Ahí, ahí. Vamos a ver quién tiene aquí. Esta chavala tiene piernas de un poco listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Quítense. Vamos. Vamos. ¡Qué pesado! La Peña, qué feliz. Están felices, peñas. Están felices, chavales. ¡Me vienes a Marcelo! ¡Me vienes a Marcelo! ¡Me vienes a Marcelo! ¡Me vienes a Marcelo! ¡Me a Marcelo! ¡Me. ¡Me, vaOO! ¡Gracias! ¡Gracias! parece que esos chavales son una vez se viene un chavale de ahí a la guitarra para a la guitarra